Si alguno de ustedes ya tenía la esperanza, la ilusión de volver a ver a Aislinn Derbez junto con Mauricio Ockman, lamentablemente déjame decirte que es momento de olvidar esos sueños, ya que la actriz Aislinn Derbez descarta por completo una reconciliación con Mauricio Ockman. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Aislinn Derbez y Mauricio Ockman están pasando este aislamiento en compañía de su hija, Kailani. Obviamente los tres están juntitos, pero como bien dicen, las apariencias engañan. Y aunque por el momento podemos ver que la convivencia es de lo más cordial y armoniosa, esto no significa que vayan a regresar en algún momento. Tal vez por lo contrario sea algo completamente diferente. Aislinn definitivamente le rompió el corazón a muchísimas personas ante la idea que tenían muchos de ellos de una posible reconciliación. Durante el Instagram Live que tuvo, junto con el actor Justin Baldoni, ellos estaban hablando acerca del amor y el matrimonio. Y es que la actriz de La Casa de las Flores fue demasiado contundente, mencionando que a pesar de que ama muchísimo a Mauricio Ockman, ese sentimiento ya se transformó. Como ya lo habíamos dicho, no es como que el amor deje de existir de un momento a otro. El amor no se extingue, sino que se transforma. Y es que en este Instagram Live, Aislinn Derbez mencionó, aunque hay mucho amor, a veces las relaciones cambian y tenemos que lidiar con eso. Y es que ella aseguró que después de pasar unos meses muy difíciles a raíz de su ruptura, ahora está bastante emocionada por ver qué es lo que le depara el futuro. Y es que de hecho la actriz aseguró lo siguiente, lo amo mucho y obviamente no esperé que esto nos pasara a nosotros, pero he sido muy abierta con todo lo que ha sucedido y me rindo ante eso. La actriz también mencionó que este proceso pues no ha sido fácil, pero que ahora está mucho mejor que cuando tomaron la decisión de separarse. En ese momento la actriz mencionó, a finales del año pasado, en el inicio de este proceso, la separación de Mauricio fue una de las cosas más difíciles que he pasado en mi vida, pero ahora creo que es una de las cosas más grandes, increíbles y transformacionales, y me siento emocionada por ver lo que vendrá. Aislin también aseguró que esta separación también ha ayudado a que ambos se transformen a un nivel interno. Acerca de esto Aislin Derbez mencionó, ha sido una reconstrucción completa de mí misma y creo que de él también, porque nos amamos con todo nuestro corazón. No tienes idea de cuánto nos amamos, es increíble. Por eso la gente que nos sigue y piensa, ¿qué diablos está pasando con ellos ahora? Pero creo que a final de cuentas nadie va a entender lo que realmente nos sucede. Lo más duro y fuerte de esta conversación vino cuando Justin mencionó que él tiene muchos amigos que han pasado por el divorcio y que han descubierto que sí, el divorcio es una solución. La relación de esposo-esposa se debe convertir como la relación hermano-hermana, cosa con la que Aislin Derbez estuvo completamente de acuerdo. Como que dando a entender que justamente eso era lo que le había sucedido con Mauricio. Pero a ver, tranquilos, nosotros no estamos diciendo que esa sea la única solución. Eso de que el divorcio sea la solución, fue un comentario que dijo Justin hablando de sus amigos que habían pasado por el divorcio. Mencionando que pues para ellos la solución sí había sido el divorcio. Obviamente hay muchísimas personas que están teniendo problemas muy fuertes, pero eso no quiere decir que el divorcio realmente sea la única solución. Y efectivamente Aislin Derbez como que dio a entender que eso sí era lo que le había pasado con su exesposo. Al final de cuentas lo que nos quedó bastante claro es que por el momento Mauricio y Aislin siguen viviendo juntos, ya que de igual manera están educando a su hija Kailani. Pero pues ya no desde el amor de pareja, sino desde el amor de otro tipo de relación. Obviamente no es la edad en que le expliquen a Kailani todo lo que está sucediendo con ellos. En primera porque pues la pequeñita no va a entender. En segunda yo siento que está demasiado chiquita como para que le metan tantos problemas y tanta cosa. Además creo que en estos momentos por los que estamos pasando en México y todo el mundo por la situación actual, es momento en que toda la familia estemos unida. Que no importa si fulanito no se lleva con menganito o si sultanito está peleado con perengano, no es momento de esas cosas. Ahorita es momento de unidad, de que estemos todos juntos apoyándonos. Obviamente manteniendo una sana distancia. En el video también Aislin Derbez mencionó, es muy duro, lo amo, pero he sido muy abierta al dolor y a todo lo que ha ocurrido. Por otra parte también mencionó algo que nos llamó demasiado la atención, agregando que parar la relación fue la mejor decisión para ambos, y así no cayeron en algo tóxico. Aquí ya como que nos estamos metiendo en un tema más profundo. Ya cuando alguien dice que su relación tiene algo tóxico, es porque definitivamente hay algo muy malo ahí. A veces sí pueden hacer la broma de que tú eres la novia tóxica, o que tú eres el novio celoso tóxico. Pero ya que en su relación de adultos con una pequeña, y que lleven pues ya sus buenos añitos, mencionen que tienen una relación tóxica, o que está pasando algo tóxico, pues sí es una llamada de atención, ¿no? Durante el video Aislin Derbez también mencionó que sigue viviendo en la casa con Mauricio. Esto en lo que deciden cuál será el siguiente paso a seguir. Hasta el momento ambos actores nos han demostrado, al menos mediante las redes sociales, que mantienen una sana convivencia junto a su hija Kailani. Pero como dicen, nunca se sabe lo que realmente está pasando detrás del celular. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Cuál crees que haya sido el verdadero motivo ante la ruptura de Aislin y Mauricio? ¿Crees que en algún momento puede haber la posibilidad de que regresen? ¿Y que simplemente en el video Aislin lo dijo por decir? ¿O definitivamente crees que ellos ya jamás van a regresar? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Recuerda lavarte muy bien las manos y no salir de tu casa. Nos vemos muy pronto. Bye.